¿Cuál es el momento emocional del cliente? ¿Cuál es el momento emocional de realmente generar algo que marque la diferencia? Pero las historias hacen la historia. Y hoy quiero compartir con ustedes una historia que nos contó un cliente, Javier, en una sesión de trabajo en la que hablábamos de estos temas. Era un día como cualquier otro, de esos que no hay nada muy especial para destacar, cuando Javier recibió la llamada de la escuela de su hijo Agustín, de 7 años. Por supuesto se puso un poco tenso, como cuando nos pasa a cualquiera de nosotros, cuando recibimos una llamada del colegio. Y esa tensión incluso escaló más cuando lo que le dijeron fue que se había detectado un caso de COVID en el colegio. Y que todos los niños, incluido Agustín, tenían que someterse a un test, a un PCR. Javier llamó a la mutualista para averiguar cómo era y le dijeron que en un rato lo iba a contactar a una pediatra, cosa que sucedió bastante rápido. Esta pediatra le contestó sus dudas, lo tranquilizó y le coordina un test para hacer en uno de estos lugares en los que uno va con el auto y se puede hacer el análisis sin bajarse del coche. A esta tranquilidad que le transmitió la pediatra se sumó el hecho de que la verdad que Agustín lo tomó con bastante naturalidad, con tranquilidad. Así que cuando llegó el día, allá fueron a hacerse el test. Llegaron y vieron que había unos cuantos vehículos en la cola, pero se complacieron en ver de que realmente fluía con bastante agilidad porque había varios puestos de atención. A medida que fueron avanzando en la cola, esa tranquilidad inicial, esa valentía que había mostrado Agustín empezó a flaquear y se empezó a poner cada vez más nervioso. Tanto es así que cuando le llegó el momento y se acercó el hisopo, se puso a llorar y a moverse y movía la cabeza y trataba de esquivar el hisopo. Incluso lo tocó al hisopo, así que lo inutilizó porque perdió la esterilidad y había que repetirlo. Javier empezó a pensar, se complicó un partido fácil, algo que parecía rutinario, se estaba transformando en un momento bastante angustiante para él. Por supuesto, por la angustia que le estaba generando a su hijo. La persona que estaba a cargo del test volvió de la caseta donde había ido a buscar un nuevo kit, pero no venía solo, venía acompañado de una mujer. Era una mujer, después supieron, era una psicóloga infantil, que venía con un oso de peluche. Llegó hasta el auto, ¿cómo estás Agustín? Le dijo, te quiero presentar a un amigo, y le mostró el osito. Él acompañó a otros niños en otros test que han habido antes y salió todo muy bien, ¿no querés que te lo dé? Y así lo podés sostener mientras te hacen el test y ya que te hace compañía. Y Agustín le contó esta historia y el osito y la verdad que se tranquilizó, agarró el osito, se abrazó al oso y le pudieron hacer el test sin mayores problemas, más allá de, por supuesto, la incomodidad natural del procedimiento. Se retiraron del lugar de testeo con la promesa de que en una hora iba a tener el resultado. Unos 30, 35 minutos después recibió un mail Javier con el resultado y esa misma noche lo llamaron desde la mutualista para verificar si le había llegado el resultado. Y además para compartir con ellos la alegría de que ese resultado hubiera sido negativo. Esta es una historia de servicio ejemplar. Tiene varios puntos de los que podíamos extraer distintos aprendizajes. Desde la excelente atención de todas las personas involucradas en las distintas fases del proceso, hasta la precisión con la que se ejecutaron todos los procesos, justamente, pasando por el excelente manejo de expectativas, prometiendo tiempos que fueron cumplidos con holgura. Todas esas cosas hacen que la historia sea una sucesión de hechos que demuestran una planificación detallada y una ejecución sólida de lo que fue todo este proceso. Ahora, si ponemos foco en el momento de la realización del test, hay cosas interesantes para ver. Comentamos en artículos anteriores que la satisfacción de un cliente se logra cuando su percepción supera las expectativas que se había forjado. Si lo que percibimos es superior a lo que esperábamos, eso nos genera una gran satisfacción. Ahora, en un caso como este, en el que se trata de un procedimiento médico, en el que un niño seguramente va a estar angustiado por el procedimiento, incluso hasta pueda sentir alguna molestia, difícilmente un padre llegue con la expectativa de que esto sea un momento agradable. Que pueda haber llantos y que sea un momento incómodo realmente es algo que uno esperaría en estas situaciones. O sea que, salvo que la persona que haga el test sea una persona, digamos, notoriamente tosca, difícilmente un padre se fuera enojado del lugar porque haya llorado de ese niño. Sin embargo, el hecho de que las expectativas de este hipotético padre no fueran buenas y que, por lo tanto, no se molestara con el servicio porque el niño, por ejemplo, llorara, no quita que desde el punto de vista emocional sea un momento muy negativo. Cuando Javier nos contó esta historia, nos decía, si no hubiera sido por la psicóloga que estaba allí, probablemente yo hubiera tenido que pasar al asiento de atrás, agarrarle los brazos, sujetarlo de alguna manera y obligarlo a hacerse el procedimiento. Si hubiera pasado eso, Javier, no es que se hubiera enojado con la mutualista por todo eso, porque lo hubiera entendido que era parte de la cosa, pero no hubiera hecho eso, no hubiera eliminado la realidad de que se hubiera sentido seguramente muy mal en ese momento. Para identificar si existen momentos como este en nuestros puntos de contacto con el cliente, podemos hacer, construir lo que se llama un mapeo de la experiencia del cliente, un mapa de la experiencia del cliente. Para esto lo que tenemos que hacer es identificar todos esos puntos de contacto y, entre otras cosas, analizar cuál es el tono emocional en cada uno de esos puntos. Seguramente va a haber algunas interacciones en las que las emociones o los estados emocionales predominantes sean positivos, como pueden ser que sentirse relajado, entusiasmado, ilusionado, o sentir alivio o alegría. Y en otros, como en el momento del hisopado, seguramente sean de un carácter más negativo. Puede ser miedo, aburrimiento, confusión, frustración, tedio, en fin. Cuando nos encontramos con puntos de contacto con tono emocional negativo, tenemos dos opciones. Una de ellas es decir, bueno, esto es así, ¿qué se va a hacer? Todos sabemos cómo funciona, ya sabemos qué esperar. La otra opción es estudiarlos en profundidad, tratar de entender realmente qué es lo que siente, qué es lo que le pasa al cliente en ese momento y buscar oportunidades para hacerlo sentir un poco mejor. Por supuesto que la primera es mucho más sencilla. Ahora, la segunda opción puede generar un impacto enorme, porque al final del día hay situaciones en las que todos precisamos nuestro osito de peluche. Muchas gracias.